Dentro del aparato arrancan los competidores de la octava competencia, retrasan la partida el 4 Tizman Day, se queda en el último lugar, saltar rápidamente el 6, el ejemplar Kenny Haddon Ocean a tomar la punta, ataca por el centro May de Horsby Wii U, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo el ejemplar Shad Queen King, luego trata de movilizarse por dentro Nobody New, luego viene quedándose por la parte de sendero de la cancha Erawan, dejando en los últimos lugares al 5 a Scott Rock junto a Tizman Day, mientras que el 1, Wicky Prancer, se ha quedado bastante lejos en la última colocación, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Kenny Haddon Ocean está en punta, May de Horsby Wii U está en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse el ejemplar Shad Queen King, en el cuarto por la baranda Nobody New, al quinto mejora bastante por fuera Erawan, luego trata de movilizarse el 5, el ejemplar Scott Rock junto al número 4, el ejemplar Tizman Day, mientras que el 1, el ejemplar Wicky Prancer empieza a atropellar, pero continúa en la última colocación, 46-2 para la media milla, continúa la dura lucha entre Kenny Haddon Ocean y por la parte externa, el 8, en el tercero viene apareciendo Shad Queen King, al cuarto por la parte interna intenta meterse Nobody New cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, el 8 está desplazando, se resiste por dentro Kenny Haddon Ocean y atropella el 7, Shad Queen King por la parte externa, se defiende el ejemplar May de Horsby Wii U, insiste por dentro Kenny Haddon Ocean que regresa a la pelea, Kenny Haddon Ocean vuelve a la punta, saca ventaja de cabeza, regresa por la parte externa, número 8, se quedó sin fuete, Sheldon Russell domina el 6, insiste el 8, aquí está la raya, ganó Kenny Haddon Ocean. Segundo May de Horsby Wii U, tercero para el ejemplar que Scott Roth ha apareado con Nobody New.